Aquí estoy madre querida sediento y enratonao Como perro en patio de bolas como bachaco es barbao Antier me fui para el pueblo con los reales del mercado Y todito los cambié por palmita y chimeneao En un bar pegaba brincos porque estaba enamorado Le di a todos mis amigos alegre y emparrandao Y hoy no cargo en el bolsillo ni pa' comprar un pan salao Hoy que regreso a mi casa yo me siento avergonzado A mirar mis muchachitos flaquitos tristes y embriados La culpa la tengo yo por rojo y abandonado Ya han pasado siete días y aquí ando malhumorado Quien quita paz y un paisano para quitarle un prestado Mis panas no los he visto están todos ocupado Y ahora que los necesito se te hacían para otro lado Tengo tiempo que no veo mis panas que me han gorreado Será que creen que estoy muerto y lo que estoy es aporreado A eso voy a demostrarle que estoy vivito y parado Menos mal mi madrecita al mirarme ha murrungado Me presto unos churupitos que tenía por ahí guardado Con siete días de regaño por sinvergüenza y confiado Cuando yo tenía dinero me cargaban a buscarme Ahora que no tengo medio me dejan arrinconado Hasta con la mujer mi estoy durmiendo separado El mismo día me saco del cuarto arrempujado Mala ya mi mala suerte donde me encuentro atollado Con este cajón de penas que me traen atropellado Hacen apuesta por verme con un mecán de guindao Yo saldré de esta condena que me tiene amaneatado Trabajaría rienda suelta con los ojos bien pelado Y no me volverán a ver brindando y descarrilao